Es el pinche Kune Con la magia de las letras Esta es Poema Trabo Y así dice Tú solamente me quieres para juego Pero no sabes lo mucho que te quiero Cuando nos vemos No compruebas El sentimiento que yo siento por ti Derramo lágrimas en mi bello desnudo Me da coraje lo que me estás haciendo Pero por qué, por qué me haces esto Si yo te quiero, te amo y te deseo Tú eres la reina de este corazón roto Que se ha roto por este sufrimiento Pero ayayay, perdónala Dios mío Ella no sabe que lloro por su amor Cuando te veo, me lleno de alegría Y cuando no, se me alargan los días Mi reina amada, te escucho en todas partes Me tienes loco a tus labios color rosa Y a tu cara tan bonita ni hermosa Tú eres la reina de este corazón Tú solamente me quieres para juego Tú solamente me quieres para juego Tú siendo la reina de este corazón Y ayabas y te note Solo tú también te deseabas